Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como todos procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Somos novios ¡Suscríbete al canal! 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 All day long I can hear People talking out loud But when you hold me near You drown out the crowd Try as they may They can never define What's being said Between your heart and mine The smile on your face Lets me know that you need me There's a truth in your eyes Saying you'll never leave me The touch of your hand Says you'll catch me Wherever I fall You say it best When you say nothing at all The smile on your face Lets me know that you need me There's a truth in your eyes Saying you'll never leave me The touch of your hand The touch of your hand Says you'll catch me Wherever I fall You say it best When you say nothing at all You say it best When you say nothing at all You say it best When you say nothing at all You say it best Gracias por ver el video. 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 Gracias.